Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Julieta Mieva y venimos a ver River Play Huracán en la cancha de River con Gallardo como técnico nuevamente. Todo es emoción, no se ve un huevo de las bengalas. El muñeco muñeco fue hermoso, la verdad, que para emocionarse. Contra Huracán siempre es difícil. Huracán es el puntero del torneo actualmente. No va a ser fácil, pero ahora está el muñeco en el banco. Vamos a ver. Por ejemplo, está jugando Echeverry más Tantono, que nunca lo pusieron juntos, por lo menos no tan desde el principio. Así que ya hay cambios que llaman la atención. Borja está lesionado, así que juega Vareiro de titular por primera vez. Vamos a ver. Bueno, Pesela ya debutó de una, está como titular. Es raro volver a verlo, ¿no? Pero sí ya he notado en los primeros siete minutos al menos que la intensidad en buscar la pelota es distinta a como se venía jugando en River. Como que hay una orden directa de recuperar la pelota. Eso se nota. Jugada que hizo River. Gol, gol, gol. El gol de Echeverry. Se paró el viejo. Tomá, tomá. Qué jugada. Con una pasividad la jugada en sí. Cómo la abre Aliendro. El centro Solari. La pared de Vareiro. Todo exquisito. Me encantó. Mierda, pegada al coste. Nos encantó. Un gol de esos que se extrañaba. De juego. Un gol de juego. Me parece muy raro lo solo que estaban los jugadores de Huracán. Estaban totalmente solos. Gol de Huracán empató a los 37 minutos. Pero estaban solísimos. Claro, Peña de Afora hizo mal el pase. Y acá habían dos solos. Completamente solo cabecear. Nadie. Ay, mamita, mamita. En la defensa seguimos. Mal, mal, mal. Bueno. De un lado Echeverry. Del otro lado Echeverría. Uno a uno. Bueno, River empezó el segundo tiempo. Desprolijo. Y con muchas... Con muchos errores en los pases. Vamos a ver si se acomoda. Sacó Echeverry. Puso Lanzini. Tenía una molestia antes de que empiecen. ¿Cómo va a sacar Echeverry? Había tenido un choque con uno. Y desde ahí no volvió a jugar normal como venía jugando. Y por algo lo deben haber sacado. Muchos errores saliendo de parte de River. No empezó bien este segundo tiempo. En este momento digo que lástima ese gol que pegó en el palo de Vareiro. Mira la yarda enojada. Mirá la pelotudez, ¿no? Pero es como... ¿Sabés qué le importa? Como me importa a mí, como me importa al otro. ¿Sabés qué le importa que River esté jugando mal en este momento? Es una que entre. Porque, la verdad, El segundo tiempo Deja mucho que desear. Mamita, la pelota que acaba de perder en el área. River me quiere matar. Solo. ¿Por qué siempre el lado de casco hay dos solos? Lo único que falta, encima, que se lesione Vareiro. Porque esto de pronto hablaba Cordobela, mina. Lo único que falta, que encima se lesione Vareiro. Y ya tenemos lesionado a Borja.